Hola, bienvenidos a nuestro canal, hoy hablaremos del capítulo 533 de la tercera temporada de la telenovela turca Yusuf, una promesa de amor, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Yaman, él está fuera de la mansión muy pensativo y minutos después se extraña de ver a Nana saliendo a altas horas de la noche. Él decide seguirla ya que sospecha que ella se verá con el hombre que él habló por accidente y que ocultó su identidad al escuchar su voz. Nana se encuentra con un hombre quien la estaba esperando al frente de la mansión y Yaman lo sorprende, él le grita, ¿qué estás haciendo aquí? Nana le responde, es un trabajo personal, no es asunto tuyo. Yaman le responde, te dije que debería seguir las reglas, debo estar informado de todo. Nana le contesta muy indignada, esto no se trata de trabajo, esto es sobre mí. Yaman le responde, desde que empezaste a trabajar conmigo nada es personal. Nana le responde, está bien, te lo diré, perdí a mi madre cuando tenía cuatro años y hoy es el día en que ella murió. Mi madre ni siquiera tiene una tumba y esto es lo único que puedo hacer. Nana le indica el baúl del auto que está lleno de comida y le dice, todos los años en el aniversario de su muerte voy a entregar alimentos a personas necesitadas, espero que estés aliviado ahora. Yaman le responde, está bien, pero ¿por qué lo haces a esta hora de la noche? Nana le responde, ya no tengo por qué darte más explicaciones y menos a un hombre que busca el mal en todo y no confía en nadie. Nana se va en el auto con el hombre y Yaman se queda muy pensativo. Por otra parte, Duyuu se siente profundamente triste por haber escuchado a Li decirle a Volkan que no ama a su novia Jack Moore y aún sigue sufriendo por ella. Ella le dice a Yasemin, creí que Ali estaba siguiendo adelante y era feliz, pero no es así, estaba equivocada, Ali sigue sufriendo por mi culpa. Yasemin le responde, entonces eso significa que él todavía te ama y después de todo lo que ha pasado, todavía te quiere. Duyuu le responde, él es infeliz, hará miserable a Jack Moore y por mi culpa dos personas sufrirán. Realmente desearía que Ali amara a Jack Moore y desearía no tener que llevar esta pesada carga. Yasemin le responde, por favor no te hagas esto, eres la persona con el corazón más hermoso que he visto. Yasemin le da un abrazo y Duyuu se queda muy pensativa. Al día siguiente, Idris le pide a Nana que lo mantenga informado del momento en que Yaman salga de la mansión para poder tenerle una emboscada y de esta manera librarse de él de una vez por todas. Nana le informa que en un momento llevarán a Yusuf a vacunarse al hospital e Idris le responde que sus hombres estarán atentos. Minutos después, Yaman le informa a Nana que no podrá ir debido a que le surgieron unos asuntos urgentes en su trabajo, pero que en su lugar irá ella con Yusuf al hospital en compañía de los guardias de seguridad. Nana sonríe ya que ha comenzado a ganarse su confianza y le dice, está bien, lo vacunaremos y volveremos inmediatamente. Nana se va con Yusuf y uno de los hombres de Idris, quien los está siguiendo, lo llama inmediatamente y le informa que han salido de la mansión pero Kirimli no está con ellos. Idris le responde muy entusiasmado, qué suerte, será tan fácil como quitarle un juguete a un niño, demuestra tus habilidades y tráeme al niño. Usaremos al bebé para que Kirimli caiga en el señuelo, queda muy poco tiempo. En la estación, Duyuu empaca todas sus cosas en una caja ya que es su último día de trabajo en la estación, ya que se trasladará a Ankara. Kara se alegra de verla empacando sus cosas y le dice a Ivo, por fin nos desharemos de ella. Ivo se entristece al verla al igual que Ali. Entretanto, Nana llega con Yusuf al hospital y mientras ella anuncia la cita, Yusuf se aleja de ella para ir por un vaso de agua. Sus guardaespaldas también se distraen por un momento y lo pierden de vista. En ese momento, los hombres de Idris aprovechan esa oportunidad para acercarse a Yusuf y están a punto de atraparlo. Cuando de repente Nana aparece muy asustada buscando a Yusuf. Ella se acerca a él y le dice muy alterada, ¿dónde estabas? Me asustaste mucho. Yusuf le responde, fui por un vaso de agua. Nana le responde, pero para eso tienes a tus guardaespaldas aquí. Te lo traerían si lo pidieras, pero si sus ojos tampoco estaban puestos en ti, no pueden saber que necesitas agua. Los guardaespaldas bajan la cabeza y los hombres de Idris se dicen, esto va a ser muy difícil, no dejan solo al bebé ni por un momento, está muy bien protegido. Uno de ellos llama a Idris y le informa la situación. Idris le responde, ni se te ocurra llegar aquí sin el bebé, tráelo o pégate un tiro en la cabeza. Idris corta la llamada y se dice lleno de ira, no tendrás salida Kirimli, cavaré tu tumba con mis propias manos. Minutos más tarde, Duyuu se arrepiente de su traslado a Ankara debido a que encontró una carta de Ali que escribió para sí mismo donde decía que había perdido el sentido de la vida y Duyuu sería su única medicina. Ali se acerca a ella y le dice, no sigas trabajando más, puedo ocuparme de las cosas que dejas atrás, estoy acostumbrado a eso, no hay problema, no queremos tomar tu tiempo, ve a casa y empaca tus maletas. Duyuu le responde, no es necesario jefe Ali porque no iré a Ankara. Ali se queda en shock ya que no se lo esperaba, Volkan le dice, felicitaciones jefe Duyuu, estoy tan feliz. Duyuu asiente y Kara le dice a Ivo muy disgustada, solo lo hace para molestarnos. Ali se pregunta a sí mismo muy desconcertado, ¿qué estás buscando de nuevo? ¿o te quedarás por mí? Regresamos a Nana, ella va en el auto de regreso a la mansión con Yusuf y lo felicita por haber sido muy fuerte, fuiste muy valiente al lado del doctor. De repente el chofer detiene el auto ya que aparentemente hubo un accidente, pero en realidad es una trampa de los hombres de Idris. Los guardaespaldas de Yusuf se bajan a ayudar a los heridos, pero de repente los atacan. Nana intenta huir con Yusuf, pero los hombres de Idris la detienen y le arrebatan a Yusuf de sus manos. Yusuf les grita muy asustado que lo dejen ir, pero ellos no lo escuchan y se lo llevan en contra de su voluntad en una camioneta. Nana se queda sin aliento profundamente desesperada y se pregunta, ¿ahora qué le diré a Yaman? El capítulo termina con Yaman, él llega a la mansión luego de enterarse del secuestro de Yusuf y lleno de ira golpea los guardaespaldas de Yusuf mientras les grita, ¿cómo no fueron capaces de cuidar a un niño? Los arruinaré a todos y algún cabello de mi sobrino se lastima. Fui yo el que cometió el verdadero error, me equivoqué al confiar en ti. Nana se acerca a él y le dice, entre más grites no encontrarás a Yusuf. Eran cinco personas y la camioneta es negra. Nana intenta recordar el número de la placa y le dice, su placa era 34 CBU 026. Yaman le responde, ¿y lo dices hasta ahora? Nedim, date prisa. Nedim les informa a todos sus equipos privados y emprenden su búsqueda. Yaman grita de la ira y se pregunta, ¿en manos de quién estará? ¿Dónde está? Les haré pagar el precio. Yaman se dirige a los guardaespaldas y les dice, aún no he terminado con ustedes. Uno de ellos le responde, nosotros no queríamos detener el auto, fue la niñera Nana quien nos insistió que nos detuviéramos y ayudáramos a las personas que supuestamente estaban heridas. Nana les grita, es mentira, yo no hice eso. Yaman la toma del brazo bruscamente y la lleva para su habitación. Él le pregunta lleno de ira, ¿para quién trabajas? Me lo dirás todo enseguida. Nana le responde, por favor, este no es un buen momento, busquemos a Yusuf. Yaman le pide que le dé su teléfono y Nana se lo entrega mientras le pide que se apresure. Yaman la encierra en su habitación y le dice, no tengo tiempo que perder contigo ahora, pero no creas que he terminado contigo. Revisaremos las cuentas en cuanto encuentre a Yusuf. Nana le responde, por favor no me dejes aquí, yo voy contigo, debemos buscar a Yusuf. Adalet y Neslihan se preguntan muy preocupadas, ¿Nana hizo secuestrar a Yusuf? Bueno amigos, eso fue todo por hoy, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ni un solo detalle de esta intrigante historia. Gracias por preferirnos.